Disculpen ahí que los hice esperar un ratito, pero estaba tratando de acomodar aquí todo para ya mostrarles rapidito porque ya es un poquito noche y yo mañana tengo que trabajar. Ahora vamos a voltear la cámara un poquito. ¿Quieres ver? Sí, por favor. Ahí, vamos a ver ahorita a ver si se vuelven a conectar. Es que ya estaban esperando, los dejé. Ok, ahí. Y como saben ustedes de esta base, pues ya la armé ahorita yo, pero ya les he dado cómo se arma esta base de metal. Esta base de metal yo la manejo, la pueden seguir conmigo, pero por el momento está agotada porque la verdad que la primera vez que la anuncié todo el mundo me la pidió. Y ahorita está agotada hasta no me aviso. Entonces chicos, pues lo que voy a hacer, lo que quiero hacer, no se han visto algunas ideas en Pinterest o en internet. Voy a hacer un medio arco aquí y ya nada más un toque en la otra parte porque este, este... Voy a hacer para atrás para que vean todo el arco. Ándale. Este arco mide, este, mide 7 o 8 pies de altura por 9 de ancho. Entonces está bien grande chicos, se les cubre bastante en un salón y les va a cubrir bastante. Entonces, vamos a estar haciendo cuartetos, cuartetos, este, color rosa y color blanco. Este, son globos de número 12 calibrados a número 9. Ok, entonces nos vamos a poner. Y nada más, con esta base me gusta mucho porque a esto nada más le das un giro. Y ya quedan nuestros globos, ahí mide, como pueden ver. Entonces está bien fácil de utilizar estas bases chicos y aparte es de metal y se puede transportar también bien fácil. Y vamos a poner otro cuarteto, le dan un giro por ahí, otro giro por acá. Y ya quedó, mide. Ahí ustedes luego los van a acomodar como ustedes quieran. Si los quieren hacer de esa forma, como siempre, pues es lo tradicional. Pero si ustedes luego quieren jugar con los colores, los pueden combinar. Ahorita que está de moda, pues ya saben que el orgánico, lo que no lleva un orden. De hecho estos globos yo en sí no los calibre. Más o menos les calculé, más o menos que estuvieran calibrados al 9. Pero en sí no están ahí exactamente. Ok. Vamos a seguir poniendo. ¿Ruza está cortando? No. Está bien. Véanme a ver si se están viendo. Sí, porque Vero García dice buenas noches otra vez. Otra vez, pero aquí estamos. Desvalándonos un ratito. Ok. Si tienen alguna pregunta, chicos, hoy es momento, porque ya saben que cuando le mandan los mensajes privados, a veces no puedo contestar. Así que si tienen una pregunta, aprovechenme ahorita. ¿Ves cómo se va dando la vuelta, la espiral? Si ustedes lo quieren poner así, a mí casi lo personal no me gusta mucho así la espiral, pero ahorita como nada más encontré esos colores, pues... Estos globos, chicos, son globos económicos. Los pueden encontrar en Walmart. Y por eso le puse el título así el video. ¿Cómo hacer un arco de globos económico? Este arco, de verdad, yo se lo recomiendo más como para eventos adentro. Este, ya si es un evento afuera, antes de ponerle pues más peso, porque sí, como está muy grande el arco, pues sí se les va a mover bastantito. Con el viento, sobre todo, si viven en una ciudad como aquí, donde yo digo que hay mucho viento, sí se mueve. Hasta el viento tiene miedo, como dice la película. Hasta el viento. Y el viento se va quedando. 10, 10, 10, 6. Es bien rápido. ¿Cómo? ¿Verdad? Sí, bien rápido. Lo más trabajoso es inflar los globos, porque pues en sí ya instalarlos y todo eso, pues es este, es rapidito, chicos. Eso también les puede servir para todas las que van a tener baby shower de niña o bautizo de niña. Están enseñando para abajo, como va quedando, para arriba. Ahora sí, ya te voy muy a gusto, pero préstame el banquito, porque es lo que pasa. Y ya te voy a ver el banquito. Ay, pero pues ya no lo sé. No lo pueden haber unos sentados, porque se lo quitan. Aquí nadie se sienta. Aquí nadie se sienta. Y no, cuando están en una de veces, chicos, todo no se puede sentar. Esto es lo que es una fiesta familiar. Pero déjenme, a ver, que a ver si no se me acabaron los de color rosa. Ah, no, aquí hay muchos. Todavía hay muchos. No comentan nada por ahí. Sí, lo que voy a ver, vamos a ver. Bueno, fue Vero. Vamos a ver ahora. María Imelda Jaramillo. Hola, Pedro. Me da gusto verte de nuevo. Saludos desde San Pedro de las Colonias en Coahuila. Ah, mirá, es nuestro país. San Pedro de las Colonias es como Torreón, ¿verdad? O, ¿qué parte es? Ah, sí, creo que sí. Que nos diga, ¿verdad? Sí. Dinos, María Imelda, porque luego vas a decir que no conocemos nuestro rancho, pero. Bueno, pues bueno. Desde San Pedro de las Colonias, San Pedro de las Colonias. Lo he escuchado. Yo, es que muchos. Desde que era de San Pedro, allá en Monterrey. No, ándale. San Pedro de las Colonias en Coahuila. Saludos a toda la gente de Coahuila. Nosotros también somos coahuilenses. Y luego dice, hola, buenas noches, Pedro. Y Liana Herrera. Hola, Liana. Saludos, Miriam Méndez. Saludos, Pedro. Siempre es un encanto. Ver tus videos. Te hablo desde Lancaster, Pensilvania. Hay Pensilvania. De Pensilvania. Por allá, mi amiga, siempre estamos... Yo sí conozco Pensilvania, chicas. Muy bonito. Desde Baja California Sur. Es Iliana Herrera. Ok. Maradona Sánchez. Sánchez. Hola, Pedro. Qué bueno que enseñes lo que sabes hacer. De nada, chicas. Para todas las mamás solteras. Todas las que ahora en la pandemia se quedamos sin trabajo. Pues, no digan que no hay qué hacer, chicas. Porque ahorita la gente lo que más están haciendo son fiestas. Como yo, soy mamá soltera. Mira, y estoy pobre. Ok. Y luego dice, vamos viendo. Hay otra. Mía, kawaii. Puchas. Puchas. Saluditos, chicos. Saludos. ¿De dónde son, chicas? Díganos, ¿de dónde son? Comuníquense por ahí. María Imelda. Sí, de Torreón. ¿Ya ves? Yo sí conozco. Yo sí conozco María. Sí, sí. Yo tengo vivencias. ¿Qué es lo que te gusta? María Silva, desde Chicago. Chicago también conozco. Por allá también viajo mucho. Chicago, Chicago. ¿Algún día iré? ¿Algún día iré? Hace mucho frío. Liliana González. Hola. Buenas noches, Pedro. Disculpa, ¿de dónde compraste el arco? ¿Dónde compraste el arco, Fred? Yo lo manejo, chicos. Yo lo manejo. Solamente que ahorita el proveedor mío no me ha traído porque están agotados. So, ya saben, contrataciones de los arcos, no, ventas de los arcos acá a Inbox. Sí, vi a Inbox, pero necesitan anotarse en la lista porque yo ya tengo gente esperando y no me llegan muchos. Una vez me voy a comentar el precio porque yo sé que me van a estar poniendo cuánto cuesta, cuánto cuesta, cuánto cuesta. El arco es de metal y el arco cuesta 200 dólares. Cuesta 200 dólares más los envíos. El envío varía dependiendo de ustedes de dónde vivan. El estado. Sí, pero esto realmente no lo vean como... Es lo que yo les digo. Si ustedes son decoradores, obviamente que ustedes van a decir, oh, 200 dólares es súper barato. Pero cualquier otra persona que está comenzando, pues se la va a hacer tal vez un poquito caro. Pero veanlo como una inversión porque ustedes un arco de estos ya con globos lo vienen cobrando como en 300 dólares, ¿ok? Entonces, la inversión la van a sacar bien rápido. Obviamente que pues sí es un poquito de trabajo, ¿verdad? Pero cuando se saca, se saca la inversión. Ok. Ahí voy comentando, les déjame, traigo más de uno de acá. Sí, voy viendo, ¿verdad? Luego dice... Bueno, ya dijeron de dónde, chicos, que Pedro maneja la venta del arco. Apatzingán, Michoacán. Saludos, mía. Sale toda la gente de Michoacán. Ah, no sé Chihuahua. Vaya, Chihuahua. Yania Zalaida de Saludos de República Dominicana. Saluditos a toda la gente de la República Dominicana, de Puerto Rico. Mira, Liliana González. Hola, yo vivo en Dallas, Texas, pero soy de Gómez Palacio, Durango. Eso. Oh, qué parte de Dallas. También por allá vamos mucho. A Dallas. Ahí viví. Dallas, Texas. Ah, ok. Vamos viendo quién más. Sí, zorra, mire. Ok, dices que quieres comprar un arco. Bueno, pues ya Pedro dejó la información, o que le manden inbox para que te pongan en la lista si quieres comprar un arco. Sí, dile que vayan a la página de Decoraciones by Pedro en Facebook. Decoraciones by Pedro. Ahí es mi página de Facebook. Ahí es donde yo manejo todo lo que es las ventas. Y ahorita te vas a mostrar estas flores que pensaba ayudarle un toque, ¿verdad? Este, color doradito al arco, pero pues bueno, ya no sé, ahorita vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Pero estas son las flores que me van a llegar próximamente, chicos. Flores de Fomi, muy manejables. Se ven como color marrón y, a nosotros, están bien bonitos. Sí. Están bonitos. Para toda la gente que esté interesada, pues también próximamente, porque mucha gente me ha escrito acerca de las flores, me han dado mensajes. Ya, por otro día, chicos, no se preocupen. Ok. Ok, Michoacaña, dijimos, República Dominicana, que vamos viendo, como es Palacio Durango, ya habíamos dicho, saludos. Sí, mira, me van a faltar unos rosaditos, así que me acompañas acá donde está la máquina para que ellos vean. ¿Cómo está? Sí. Para que ellos vean cómo se usa la maquinita. Entonces la voy a conectar aquí. A ver si alcanzan. Ahí está este. Sí. Le vamos a mostrar rapidito los globos que estamos utilizando. Estos son globos económicos, pero sí aguantan, chicos. Sí aguantan. Estos no son como que la mejor calidad, pero tampoco son mala calidad. No se revientan tan fácilmente. Ok. Entonces vamos a inflar algunos. ¿Cómo ves? ¿Cómo te gusta? ¿Quieres que lo llene todo el arco o quieres que le dé un toque a este lado? Y ahorita es tan de moda que se deja como medio arco. Medio arco. Pelón. Pues sí. Vacío. ¿Así lo quieres? Ok. Bueno, ahí está la mamá. Ya decidió. Ya acá decidimos porque luego vamos a seguir con, ¿cómo dicen en México? Con la merienda. Yo, al menos. Miren ahí, conozco yo dos globos y presiono este lado derecho con la mano. Presiono y como les digo, son globos del número 12, pero para que su arco se vea así redondito, tienen que bajarles el aire al globo, que no quede en forma de pera. Quede circular. Circular. Circular, porque si no se les va a ver bien feo y no, no queremos. Y nos quedamos con los saludos de, ok, dejaron, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? Ok. Margarita Serrano, saludos desde Wisconsin. Saluditos a toda la gente de Wisconsin. Creo que no me había escrito alguien de Wisconsin antes, así que saludos y bienvenida. Y mucho frío también. También por ahí ha ido. Wisconsin. Ok. Luego está, ok, ok, Wisconsin. Lenny Araceli Mendoza, saludos desde Bolivia. Saluditos a todos. Cisco Ramírez, voy a buscarte en Facebook, ya sé que sí, y si me interesa el arco. Ok, perfecto. Claro, claro que sí, para ponerte en la lista, ok. Jovita Beltrán, saludos, me gusta tu trabajo desde Guatemala. Saludos a toda la gente de Centroamérica. Decoraciones Olga, saludos. Mía Caguachi, yo tengo una infladora de estas, es muy fácil y práctica, sí. Claro que sí. Y bien rápido. 100 globos se los inflan en unos 20 minutos, es lo más que va a tardar. Lenny Araceli Mendoza, saludos desde Bolivia. Saluditos. Saludos desde Chicago, Illinois, Cisco Ramírez. Lenny Mendoza. Ya casi. Ok, Liliana González, sí, como dijo Pedro, ponte en la lista de espera para si te interesa el arco. Con gusto. Saludos. Gauti Acuña, desde Tabasco. Oh, Tabasco. Ok, acompáñenos, regresamos para este lado, chicos. Acompáñenos hasta terminar la historia. Esta triste historia. Ya andamos bien cantados, chicos, porque ya es viernes y como saben, pues no nos dedicamos nada más a esto. Tenemos otro trabajo. Pero bueno, aquí andamos echándole ganas. No nos echamos para atrás. Y ahí sí, chapas al azar. Saludos desde nuevo. La red de Tamaulipas. Acércamela un poquito, Fran, por favor. Ajá. Miren, así está curviadito. Este está curviadito, este arco. ¿La base? Ajá, la base. Y pues nada más ustedes ponen ahí abajo. Giran los globos. Un lado y luego giran el otro. Que quede un color enfrente del otro, ok. Así en forma de cruz. Y nada más los aprietan bien para que no se vaya a salir. Igual hacen lo mismo con el otro. Giran uno. Y luego si quieren giran la otra parte. Ustedes ahí pueden jugar. Si los ven muy flojos así, miren, ustedes lo vuelven a jugar. Y ahí queda, ok. Aquí está el sillón. Venga. Ya sé dónde. Ay, Bessy, ya sé dónde voy a poner el arco, pero no. Igual lo puedes sacar para afuera mañana. Ajá. Dice a mitad, pero ahí está mi comedor en el arco de ahí, pero no sé por qué. Chicos, si ya no están calibrados, o sea, yo más o menos les estoy diciendo a qué tamaño lo deben de poner, pero yo no los calibré a un tamaño. Así que si ustedes no tienen un calibrador, este, o no se preocupen. Pero ya si ustedes quieren que les queden perfectos, si ya se dedican a esto y quieren que les queden perfectos, pues pueden hacerlo con una caja y un plato. Ya les he enseñado en un plato, ya les he enseñado en un plato, ya les he enseñado en un video cómo hacerlo sin tener que comprar uno. Este, pero también venden calibradores, ¿eh? Ok. Jacy Chapa, se va a estar nuevo la idea, ya me han dicho, ok. Rosy López, Pedro, ¿dónde puedo comprar flores azules para ponerle al pastel? ¿De estas flores o de cuáles es tu pregunta, Rocío? Sí, yo creo que están hablando de eso. Ok. Sí, ahorita, como les he comentado, que ahorita no tengo porque realmente no me ha llegado el pedido, pero en cuanto me llegue, estas son el estilo que les van a llegar, chicos. Así que no se me desesperen porque van a llegar flores bien bonitas y de todos los colores. Ok, los van acomodando, déjenme darlo otro por aquí. Déjenme voy hacia atrás para que vean cómo va quedando. Ok. ¿Venden las telas que se ponen en el fondo? Sí las estaba ofreciendo, chicas, pero ya no porque están bien pesadas, bien pesadas y no todos quieren pagar el envío, porque sí es bastante carito el envío, entonces preferí ya no hacer las telas. Pero si alguien quiere comprar cortinas de calidad, vayanse, si se dedican a esto, vayanse a la tienda de Sibylenets, que ustedes saben que son mis patrocinadores, y ellos tienen cortinas de calidad. Ahí tengo un video del backdoor de Sibylenets, en español es Sibylenets. Entonces, pueden ir con ellos y ellos les van a ayudar con eso. Entonces, ahí es como les decía a mi amiga, les dejo ese arco. Espacio. Ajá, o quiere que lo llene todo. Entonces, ya sería opcional de ustedes también, si ustedes lo quieren hacer así, o si quieren... ¿Le puedo poner el Happy Bird de ahí? Mañana le compré. Por favor, ¿sabes qué? En Walmart creo que había unas letras que decían Happy Bird. Mañana lo puedo comprar ahí. Sí, sí. Son como en letra pegada. Ok. Excursiva, perdón. Excursiva. Así se lo podemos poner. Ok, chicos, pues así lo vamos a dejar ahorita. Ya vemos mañana si... Si se toque. Si tomamos las letras. Díganme a ustedes cómo les gusta, porque así ahorita es como se está utilizando, ¿verdad? A medio término. Pero ahorita lo que vamos a hacer es de que le vamos a agregar volumen. Entonces, ahí no me vas a hacer la... No, no me vas a ver. Mia Kawai pregunta, en México, ¿dónde las podré comprar? ¿A qué te refieres? ¿A las flores o a...? ¿A qué exactamente? ¿Serán las flores, no? Si se refiere a las flores, dependiendo de dónde iban en México. El proveedor principal de México de cosas para manualidades está en la plaza de... ¿Cómo se llama? Plaza de... Precisamente la plaza de las manualidades, creo que así se llama, en la Ciudad de México. Ahí ustedes van a encontrar una gran variedad de flores, de globos, de todo lo que necesiten. Si viven en la Ciudad de México. Ya si no viven en la Ciudad de México, viven en otra ciudad, pues es muy probable que lo encuentren como en Parisina, en lugares donde venden cosas de manualidades, FAMSA. No me sé otros nombres ahorita, ¿verdad? Pero hay diferentes lugares de manualidades en México. Ok, Rocio López dice, Pedro, ¿en California puedo encontrar esas flores que ella vive específicamente en Los Ángeles? Creo que sí, ¿verdad? Sí, yo creo que en Los Ángeles, en lugares de decoración, imagino que sí. Imagínate allá, yo creo que hasta mucho más barato, chicos, me imagino que sí. La respuesta es sí. Definitivo, California. California, claro que sí. Miren, chicos, entonces para darle volumen, lo que yo utilizo es esta cinta adeciva para globos. Los voy a mostrar. Todo lo que yo les pueda mostrar, se los voy a mostrar, ¿ok? Les voy a compartir mis trucos, las marcas. Y esto lo pueden conseguir en Amazon, en eBay, ¿ok? ¿Sí se enfocó? Ok, entonces vamos a abrirlo para que ustedes lo puedan ver. Entonces es una cinta, chicos, que se le llama double tape o se le llama glue dots también. Y esto tal vez no lo pueden apreciar ahí, pero ustedes lo que van a hacer es de que, miren, aquí en uno de los globos voy a pegar mi cinta. Ahora, yo creo que no se va a notar, pero bueno, no se nota verdad casi. Pero bueno, el chiste es de que el puntito se va a quedar pegado ahí en el globo, chicos. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ok. Ahí está el puntito. Si ven que su globo tal vez no es tan de buena calidad y piensan que se va a reventar, ustedes ayúdenle con el dedo para la presión, ¿ok? Traten de ponerlo en todas las superficies donde va a ir su globo. Ahí. Y lo que voy a hacer es, a ver, si la hace un poquito para atrás. Ahí yo voy a unir este globo ahí, miren. Ven, ahí ya se quedó. ¿Con el pegamento? Con el pegamento, obviamente. Este, vamos a pegarle, le voy a pegar a otros dos a los lados para darle como un volumen así como gordito, para darle como una cascada ahorita. Díjenme, voy a traer los otros dos globos. Ok. Y ahí coméntenos si les va gustando la idea, si ustedes hacen algo diferente. Déjenos saber. Nosotros no nos enojamos por los comentarios, chicos. Sugerencias, sean muy bienvenidas siempre. Isabel González, ya había dicho, Pedro, que si te interesa la base para los globos, dejen mensaje que él las vende, las maneja, pero ahorita no tiene disponibles. Pero si te interesa para que te quedes en la lista. Claro que sí. Muchas gracias a la persona que dio la información. Este, cualquiera que ocupe, ya saben, ahí manden un mensaje a la página de Facebook. Ok, chicos. Otro tip que ustedes pueden utilizar es que, miren, este globo yo lo infle y lo desinfle para que hiciera un poquito más grande. Entonces lo que voy a hacer es simplemente amarrarlo a la otra boquilla. O si se le revienta un globo, no lo tiren. Pueden reutilizarlo. Lo amarré allí, chicos. Para que no se les haga una burbuja aquí le pueden con una tijera. Perdón que me esté moviendo por todos lados. Con una tijera le cortan nada más el fondo para que salga el aire. Y lo que van a hacer ustedes es que lo van a incrustar con otros globos, los que ya están aquí. Ah, ya despegué ese, pero en otra lo vamos a pegar. Lo incrustan y con la misma boquilla le dan un nudo. Para fijarlo. Para fijarlo. Ahí está, miren. Y eso, por ejemplo, si es afuera, esto es lo más recomendable. Si es adentro, pues con el glute out, con ese lo pueden sostener. Ok. Entonces déjenme. Voy a amarrar esto por acá, por este lado. Esto lo voy a poner por aquí, chicos. Y de verdad que sí pegan bastante estos globos, chicos. Estos, perdón, pegamentos. Me voy a poner la piñata. La piñata. La piñata, chiquita. La piñata. Mañana, pobre niño, me lo voy a aventar acá arriba. No quiero usar. Ok. Miren, ahí más o menos ya vieron cómo puse esos tres. Y eso nada más es como la base, chicos. Ahora, inflé globitos. Más o menos, esos son del 12. Los inflé calibrados al 5. Y lo que vamos a ir haciendo es que le vamos a ir dando volumen aquí a este asunto. Ok. Sweet Blessings. ¿Tienes algún cupón para CB Liners este año? Se venció, chicos. Yo sé que me han mandado. Era Innova. Creo que era el cupón que tenía yo. Ahorita, como ya es este año nuevo, se venció. Pero ya les mandé un correo electrónico a CB Liners para ver si me pueden dar otro. Pero, para meterles un poquito de presión a CB Liners, chicos, ¿por qué no me apoyan? Todos los que quieran cupón, vayan a la página de CB Liners y pongan Innova Creation, el nombre del canal, queremos cupón. Pónganle. Para que nos manden un cupón, chicos, y así todos podamos aprovechar esa soporta porque hasta a mí me van a ayudar. Hoy hice una compra alrededor de 500 dólares con CB Liners y de verdad que hubiera deseado que estuviera ese cupón todavía aquí para que me hubieran dado este descuento. Pero no me han respondido, chicos, por lo mismo que es temporada alta de eventos ahorita. Entonces, este, han de estar bien ocupados. Ok. Isabel González dice, tu fiel seguidora trabajando en lo que haces. Veo tus videos. Gracias por compartir tus ideas. Y da mucha, ¿cómo dices? Sirve de mucho tu experiencia, bendiciones. Sí, chicos, pues como ustedes saben, yo he aprendido yo solo. Yo he aprendido yo solo comprando cosas, este, a veces he perdido dinero porque compro cosas que a veces no me funcionan, pero las cosas que yo les estoy recomendando ahora, pues son cosas que obviamente que yo ya estoy utilizando. No soy una persona que estudió decoración ni mucho menos, pero, pues me gusta que otras personas aprendan un poquito también y, pues, que les sirva de algo, es sacarle provecho. ¿Cuántos hay conectados todavía? No se me importa. 24 conectados. Ah, bueno, todavía hay poquito, así que nos vamos a quedar un ratito más. Lo que terminamos aquí. Daniela Canizales, saludos, bendiciones. Entonces, ahí se agarran ustedes a peguen y peguen globo, chicos. Todo lo que se les ocurra. Todo lo que se les ocurra para el volumen. Ahorita, este, los que queden flojitos, ahorita les vamos a poner más pegamento. Lo bueno que las bendiciones ya se fueron a dormir. Sí, porque no nos dejaban. No nos dejaban. Y para que la vea de acá. Chicos, hasta el perro se nos escapó a la calle. Se nos escapó, pero es todo el chisme. El chisme, el perro andaba en toda la colonia. Andaba en toda la colonia, chicos. Pues, nosotros aquí entretenidos con la fiesta. Y el perro vagando en la colonia. Y sale Pedro y... Y se le aparece. Se le aparece, chicos. Y que el perro es color negro, ya se imaginarán. Pues, me dio tremendo suerte, chicos. Dije, ya se me apareció aquí el chamuco. Yo es un perro que tiene una altura de cuatro pies. Estaba haciendo bullying a mi perro. Es imaginar el sustote que me metió. Dejen, me agarro más globo, chicos. Me muevan ahí. Ok, chicos. Entonces, si quieren el cupón, pues, como dicen, sigan mandándole mensajes para que a ver si les aprueban otro. Es un perro, sí, adelante. Hay que meter la expresión a Sibelina, chicos. No se quieren mucho. Ok, Sweetie Blessing dice, ¿cómo cuánto se cobra por ese arco más o menos en Estados Unidos? O sea, ¿qué te refieres al trabajo? O, sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo cuánto se cobra por ese arco? Miren, bueno, esto, como les digo, esto es económico, ¿verdad? Realmente, yo no me gusta ofrecerlos así tan económicos porque, este, pues, obviamente que los clientes quieren algo más de calidad. Ah, pero ahorita a mi amiga apenas, yo le comenté a ella, ¿verdad? Si quieres, te hago algo sencillito. Y aparte, esto no es como para una fiesta muy piqui, es familiar, sobre cosas económicas. Sí, ajá, cosas económicas. Entonces, pero si ustedes compran de los globos más caros, chicas, obviamente que se van a gastar de por vida. Estos globos se van a gastar unos 80 dólares. Entonces, agreguenle su trabajo, sí cobrarían unos 300 dólares. Como 300 dólares, su herible, sí. En este yo me gasté en globos como unos 22 dólares. Si yo lo cobrara, el económico lo cobraría como el unos 180, tal vez. Ok. Pero, pues, no, no, no me gusta ofrecerlos así. Prefiero meter los otros globos. Pero ahorita ustedes le están van a obligarse con limpieza, ¿ok? Yo me están en el desastre, ¿eh? Porque estamos... Está medio sucicito. Estamos en proceso de... Estamos en proceso de limpieza. De limpieza. Mañana se los muestro limpio, ¿eh? Mañana, doña Florinda, se pone en acción. Ay, Dios mío, feo. Ya todo dormido, chicas. Mañana tengo que estar en la oficina a las 12. Vamos a comer... Ay, Dios mío. Vamos a ver si me despierto. Ay, yo también. Y ahí nos venimos a la pachanga. La pachanga. A comer, este... Ah, para los que son de Coahuila. Vamos a comer... ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer... Discada. Vamos a comer discada norteña. Y con tortilla de harina. Y también vamos a comer, este... Barbacoa. Barbacoa. Mañana a ver si le cerramos la reacción de la niña. Sí, cuando se levante. Oh, my God. Ahí está, Vanessa. Va a estar bien contenta. Sí. Que no haga tanto frío, ojalá. Sí, va dando la forma, más o menos. Ajá. Yo me voy haciendo... Sí, sí, es bastante lobo, chica. Se lleva bastante... Tengo ahí más bolsas. Se ve bien sencillo, pero sí lleva muchos, muchos. Y eso es lo que es que es obra en el trabajo. Ok. El tiempo. Ok, otra vez Liliana González. Dice, otra vez, discúlpame yo, de casualidad, ¿vendes el backdrop como el que tienes? Como, no sé si están hablando de este backdrop o quieren el de las cortinas. Que me comente, por favor. ¿A cuál te refieres, Liliana González? Pastijeras, ¿dónde quedan? Allá en el piso. Pasa. Este, otra vez, vendes el backdrop como el que tienes. Sí, no especifico cuál. Si quieren de las cortinas, sí lo tengo, chicas. Sí, ese sí lo me los puedo mandar rápido. Este lo mando directo del proveedor. Y les llega como en unas dos semanas. Mira, ya está viendo la cinta y abriendo otra. Ok, ¿qué cantidad de globos entran en este tamaño del arco? Del arco, en ese sí se van a llevar alrededor de 200 globos, mínimo. Como 200 globos, Pablo Díaz. 200 globos. Mínimo. Liliana González dice, me encanta la discada. A nosotros también. Uy, pero yo también la mamá. Sí, el de las cortinas, dice Liliana. Sí, el de las cortinas, sí. Dile que sí lo tengo disponible. Ese también tiene el mando mensaje en Facebook. Y ese sí se lo puedo conseguir bien rápido. Ok, Liliana. Dice que, pues, ese sí te comuniques con él. Sí, como el único escuchando. Ah, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Y ya. Tú moléstalo. Tú moléstalo. Ustedes moléstame, chicos. No me molestan. Me gusta que me manden mensajes que estén en contacto conmigo, porque así sé que todavía me sirve. Ok, otra vez dice, Sweet Blessing. ¿Sabes dónde venden las sillas de trono y en cuánto se rentan? Ok, chicos. La silla de trono, esa también. Ustedes, este, ya les he comentado a muchos que la silla de trono yo la compré directamente a un planeador de eventos. No, sí, es verdad. Pero, entre colegas, yo he escuchado que la mejor opción para comprarlas en Nueva York. En Nueva York hay un proveedor que se llama Tron Kingdom. Tron Kingdom. Tron Kingdom. Y ellos, este, la manejan por alrededor de mil dólares cada silla. Este, no, hacen delivery, pero el delivery creo que es un poco costoso. Y ellos prefieren que ustedes vayan directamente a la fábrica y no vayan a recogerla. Entonces, este, la persona que me la vendió a mí me comentó que ella pagó cuatrocientos dólares desde delivery hasta acá. Y eso que no se la quisieron dejar hasta la mera ciudad donde vivimos, se la dejaron en una área como a una hora. Este, entonces, es difícil conseguirlas. Y si las buscan en Amazon, las van a encontrar en dos mil dólares cada silla. Ok. Si hay alguien de Norte Carolina que quiera las sillas, yo estoy vendiendo las mías. ¿Ya ven? Este, si hay alguien que quiera venir hasta donde yo estoy, yo las estoy vendiendo porque ya quiero comprar nueva, nuevo mobiliario, chicas. Ya no tan grande porque esas sillas sí están pesadas, la verdad. Este. Ah, pues sí, ¿verdad? Yo las subí contigo el carro. Sí, están bien pesadas. También pesadas. Pero sí les ganan su buen dinero, chicas. Ellos sí les ganan muy buen dinero. Este, yo la rento doscientos dólares. Doscientos dólares por evento, ocho horas. Ok. El globo que le metí allá, ya quedó muy escondido, ¿verdad? ¿Cuál es? El gran nombre. El blanco. No se ve. No se ve. Ok. Dice Martina Silva, Pedro, ¿cuánto cuesta, cuánto es el precio de las cortinas? El del banco. Ajá. Este, ese cuesta trescientos. Ay, yo estoy notando de darle. El normal, chicos, de nada más de una cortina cuesta trescientos dólares. Si lo quieren para cortina doble, cuesta trescientos sesenta. Para cortina doble. Y ese no, el envío es gratis, Dice. Es envío gratis, Marta. A cualquier lugar de Estados Unidos. Martina. Marta, Martina Silva. Dice, encontré un proveedor que me está echando la mano con los envíos. Entonces, ahí sí se los puedo dar gratis al envío. Y créanme que cuando son todas así pesadas, casi nadie se da envío gratis, chicos, porque como pesa mucho, no. Déjenme ver, chicos, me voy para atrás para que vean cómo va quedando. ¿Qué tal? Déjame mover hacia el otro lado. Ahí. Y lo voy a subir. Este lado. Como se ven. Que nos regalen un corazoncito si les veas que les va gustando. Este, ahorita vamos a taparle donde se vean las boquillas, chicas. Pero pues ya son rayitos que esos hasta el último uno los va a tapar. La piñata que no se estorba. La piñata. Razoncitos. ¿Ya no hay más preguntas por ahí? ¿No hay más preguntas? Ya se están durmiendo, chicos. ¿Qué pasó? Ya de noche. Pues no dicen que es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Sabe que vamos a trabajar? ¿Sabe que vamos a trabajar? Ya ustedes ahí, chicos, nada más van ajustando los que les hayan quedado flojitos. Vamos a ir matando las boquillas. Otro blanco, ¿eh? Liliana González. Vamos a ver qué dice Liliana González. Vamos a ver. Muchas gracias por ayudarnos tanto. Eres muy amable y no eres nada egoísta porque hasta nos das precios y donde podemos encontrar la información para nosotros. Sí, chicos. Ya saben que cuando se puede, a veces trato de no hacerlo muy seguido, chicos, porque luego ya saben que siempre empiezan los haters de que, ay, no, es muy caro, que la cara encuentra más barato, que no sé qué. Y como les digo, a veces, pues, puede que encuentren cosas más económicas en otro lado, pero ustedes realmente no saben la calidad con las que vayan a encontrarlo. Entonces, como les digo yo, pues yo les estoy recomendando cosas que ya me sirven a mí, cosas que yo sé que les van a servir a ustedes. Y esto que es sencillito, chicas. No, chicas, y es que cuando ya llegan ustedes al punto este donde le empiezan a agregar, de repente no les gusta que se vea aquí esta entrada, el local, el que hay que tapar por acá y ya está, que ustedes sientan justo, felices, felices. Ya cuando tengan su montaña de gloss. Si es una montaña que les gusta a ustedes, pues entonces ya. Y encuentran el balance que ustedes quieran encontrar. Yo sobre todo me gusta tapar las boquillas. Que no se vea la boquilla, pero miren, esta boquilla está bien cerca. Está bien cerca. Ok, bueno, así lo voy a dejar ya mañana que no regrese. Lo voy a dar todos los demás toques. Este, lo voy a dar un poquito más de volumen porque este no... Uy, cap, very early mañana. Bien temprano, chicos. Vamos a ver. Ya vamos a seguirle, este, solamente pues le quería montar la idea. Más que nada la base, para que ustedes vean la base. Déjenme, le voy a agregar un poquito nada más, este... Vamos a agregar un poquito de flores para ver qué tal se ve. Que nunca lo he hecho. Bueno, lo he hecho con flores, este... Artificiales, ¿verdad? Vamos a ver qué tal se ve con estas. Dice, ¿qué me recomiendas para empezar mi negocio de decoración como los que tú haces? Es que me recomiendo. Bueno, me recomiendo primero que estén ya, este, decididos a que lo van a hacer. Porque aquí mi amiga no me va a dejar mentir que ella me decía, ¿estás seguro que lo vas a hacer? Porque, chicos, no es fácil, es un trabajal, es un trabajal, este... Realmente ustedes necesitan, este, disfrutar esto. Que realmente es algo que a ustedes les guste. Y, este, y pues sí se necesita un... Una inversión, ¿verdad? Sobre todo también. Yo al principio, chicos, invertí alrededor de cuatro mil dólares. Después de ahí, pues ya fui pidiendo, fui pidiendo, este, depósitos. Y de ahí mismo ya fui yo, este... ¿Y con qué empezamos, Fran? ¿Cómo? ¿Con qué empezaste? Diles, ¿con qué empezaste? Ah, ¿cómo fue? Ah, pues ella la investiga, ella sabe toda la historia. Empezamos a, ¿cómo dice? A destrozar la boda de mi amiga. Que nos dijo que se casaba con veinte invitados, luego que treinta. Y al último, terminó con ochenta y cerró, abrió todo el salón completo. Sí. No, de verdad, chicos, empezamos con la fiesta de mi amiga, este... Y, pues, la organizamos en menos de tres meses. Y, pues, este, a mi amiga, ella la que está ahorita grabando, es la que me ayudó ese día. Y ahí andábamos, chicos. Pues, pues, eran parecidos estos, ¿verdad? Un poco los de los de los de los, con rosas rojas. Sí, este. Y ya después de ahí, chicos, pues, la gente fue preguntándome, que si lo hacía, y pues, se fue haciendo negocio, ¿no? Me orilló la gente. Ahora nos encanta el chisme a nosotros. Sí. Y estoy bien entretenida viendo el video. Mira, mira, acércala un poquito. A ver, vamos a ver, chicos, vamos a ver, le vamos a poner, le puso las flores aquí. Ok, se mueve para atrás. Díganme, a ver si les gusta, si no, no se las ponen. Díganos la verdad. De todas maneras, estamos experimentando con el cumpleaños de mi hija y no. No es nada de clientes. No es nada de clientes. Hola, Teresa Martínez. Se acaba de conectar, me imagino. Y ya no, sale. ¿Les gustó o no les gustó, chicos? Si no, ya no le ponemos, eh. Dígan la verdad. Sean honestos. ¿Les gustó o no les gustó? Miren, la boquilla de un globo, le corto yo la boquilla y abro. Y ahí voy a meter mis flores. Si ustedes quieren, pueden ponerle un poquito de agüita aquí. Nada más amárselo con una liguita, ¿verdad? O con la misma boquilla. Y yo la rompí. Sobre todo si es un evento afuera. Es el que yo iba a hacer, chicos, afuera. Pero como está haciendo viento, el viento rompió el gasivo. Entonces, lo que ya lo vamos a hacer adentro. Lo que el viento se llevó. Se llevó mil dólares, quinientos, hace dos meses y quinientos otra vez. No, ya no. Ya no. Ya no, no deja para mucho. No es de Dios. No es de Dios. Ok, chicos, aquí no se quiere quedar. Así que vamos a sacar de este lado. Vamos a ponerlo. Ok, dice, vamos viendo. Margarita Serrano sí le gusta. Creaciones de ahí Pedro. Dice Isabel González. Pues mi opinión, mi humilde opinión, no me gusta porque es para una niña. Ok. Bueno, estamos experimentando, chicos. Así que no. No se preocupen. No, borre mi hija, te diría algo. Igual para baby shower y todo eso, chicos, también lo pueden hacer. Y ya si no, chicos, ustedes nada más agredenle poquitas, este, poquita nube, miren. Ahí nada más entremetida. Le van agregando poquita. Sin flores, dice Martina, la silba, sin flores. ¿Todas dicen sin flores? Todas dicen sin flores. Ok. Ahora le vamos a poner. Ya ven que también es bien perrito, ¿ya lo vieron? Ahora, como les dijeron que no, ahora Adreda lo está haciendo. Estamos bromeando, somos bien bromistas los dos. Ok. Bueno, entonces ahí, cuando les gustan las flores, eso nada más es como que un... Les estábamos dando opciones, chicas. No que se enojen, no se enojen porque nos van a... No vamos a estar como la panini, ¿eh? Que nos van a querer, ¿cómo se dice? Decir hasta lo que nos vamos a morir. Sí, chicas, pues bueno, ya yo creo que nos vamos a despedir. Déjame si quieren mandar los últimos saluditos. Aquí va. A ver, a ver. Bueno, ahí más o menos ustedes vieron la... Bueno, ya les tomo un poco limpiecitos. Sí. Ay, chicos, es que no sé por qué... Es que como es una casa aquí, se ve como muy grandote, ¿verdad? Primero queríamos casa grande. Y ahora tenemos casa grande y ya no la quiere, ¿quién no entiende? Sí, miren. No entiende. Bueno. Ahí más o menos, ¿verdad? Este, ya mañana le quitamos. Ya andamos bien cansados ahorita. Este... Me quiero cortar la cama. Dice... Sin flores, ok. Dice, para el gusto, los colores a mí me gustan. Ok. Bueno, chicos, pues estos son globos económicos. Ustedes han visto mis otros arcos que yo he hecho con globos, pues ya más caros. Los otros es para algo sencillo, nada más. Sí, es algo sencillito. Este, pues espero que les haya gustado. Tengo... Miren cómo traigo el ojo bien rojo. Porque ya tengo mucho sueño. He estado levantado desde las seis de la mañana y aquí ya son casi las doce. ¿Una? ¿Qué hora son, Fran? Sí. Estas son las doce. Este, y estoy todo el día en la computadora trabajando, chicos. Este, pero mañana voy a tratar de transmitir. Dice que mañana vamos a transmitir. Pues sí. Oigo, sí. Ella dice que sí. Hoy vamos a transmitir. Les voy a hacer el video de la cara. Ah, sí. ¿Qué es el video? Igual podemos hacer el anunado mío de cocina. De cocina. Cocinando con Pedro. No, así se llama. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oiganme, no. Le voy a robar la receta, mami. Ni cuándo se va a dar. Este, chicos. No, pues mañana les trato de transmitir otro ratito. Tengo una quinceañera próximamente. Tengo varias bodas planeando. Este, ustedes saben cómo me enfoco en los eventos bastante también. Entonces, esperen nuestros próximos videos. Les agradezco a todos el apoyo bastante que ustedes me han dado. A toda la gente nueva que me ha estado apoyando. Si les gustan los videos editados, como el último video que les edité, por favor, sigan, este, pues dándole like. Compartan los videos para poder, este, editarlos. Porque la verdad es que me tocan como unas dos, tres horas para editarlos. Es mucho trabajo, pero lo hago con mucho cariño. Y gracias a ustedes por todo el apoyo también. Entonces, chicos, me voy y me despido. Gracias a todos que tengan feliz noche. Síganse cuidando, protegiendo el coronavirus. Porque todavía sigue, chicos. Siguen todavía. Este, mi amiga quiere decir cómo no. Entonces, chicos, si quieren, a mi amiga en más videos. Ahí echando chisme con ella. Pues próximamente por allá. A ver si abrimos un canalito para echar más relajo. Porque siempre ustedes me ven muy serio y todo. Porque pues así soy cuando hago mis eventos, ¿ok? Pero, pues, este, también vamos a estar subiendo cosas más personales. Compartiendoles mi vida un poquito más. Mis viajes, que próximamente voy a tener este año, si Dios quiere. Y, pues, muchas cosas más, chicos. Así que les deseo buenas noches. Bendiciones para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. No se quiere ir al celular.